Nosotros llegamos a Perú el 10 de diciembre de 2017 el viaje fue difícil obviamente por ser 11 personas los recursos también fueron menos conseguimos la suerte de que por lo menos cuando llegamos tuvimos oportunidades laborales informales pero las tuvimos cuando llegó la pandemia ya después de tener dos años acá igual fue un retroceso económico que pueda venir después por lo menos ahorita que ya pude comenzar a trabajar es para pagar deuda acción contra el hambre llegó cuando necesariamente ya no tenemos ni siquiera para alquiler o para comida pudimos abonar el pago de los servicios y pudimos también conseguir alimentos mi mensaje sería de agradecimiento total a la cooperación española y a la ONG de acción contra el hambre porque los recursos están llegando y están atendiendo a familias numerosas ha mejorado la calidad de vida de todos nosotros y y y Gracias por ver el video.